¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmofobia y bienvenidos a un nuevo episodio en el que os traigo dos partiditas la primera va a ser en una prisión y la segunda en el colegio en este caso os traigo la primera junto a Casma236, Héctor Flippy y Alexillo19 y la segunda con Alexillo19 bueno, en la primera partida voy a descubrir algo que seguramente lo estaréis viendo en el título del vídeo incluso en la miniatura que yo no sabía que esto se podía ver así y es que vemos huellas en las celdas de la prisión puede parecer una cosa muy común, muy normal pero me ha sorprendido muchísimo el cómo están puestas en las propias celdas porque sí que habíamos visto huellas en puertas y en interruptores de la luz y en ventanas también pero en lo que es las celdas yo no tenía ni idea que el fantasma podía dejar huellas lo cual me ha sorprendido un montón y nada, ya esto nos pilla para futuros episodios tenerlo en cuenta por si nos toca alguna de estas salas saber que debemos apuntar también a las celdas por si acaso y bueno, más tarde una partida en el colegio con un fantasma que me trolea de una forma espectacular o sea, vais a flipar la manera, bueno, no voy a decir nada para no spoilearos mucho pero la manera en la que me trolea es épica solo os animo a verlo por vosotros mismos en este episodio poco más gente, canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo y poco más people, episodio 32 de Phasmophobia espero que os guste ¡Ah, sí, que me gusta! ¡Vamos mío! ¡Qué cojones! ¡Qué gorda! ¡Estoy perdido! ¡Qué chaval! ¡Qué chaval! ¡Eh, chicos, que estáis viendo esto! ¡Qué chaval! ¡Nos entramos ya con las jajas! ¡Mira, mira mi tesoro, ven, mira mi tesoro! ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Mírale, mírale! ¡Abrelo! ¡Ven! ¡Ector, ven! ¡Abre, a ver, a ver! ¡Voy, voy, voy! ¡Abre! ¡El otro, el otro! ¡Diciendo! ¿Qué ha guardado, Jesús? ¡Abre, pa, Dios! ¡Hola, mi amor! Soy YouTube Luba ¡Luba, bluba, bluba! ¡Electo para normal, crucifijo y MF! Vale, Jennifer Robinson ¡Hay que ir a buscar a la Jennifer! ¡Vamos a buscar a la Jennifer! ¡Cuidado con los jabones, eh! ¡Cuidado! ¡De nuevo! ¡Ah! ¿Qué te grabas aquí? ¡What the fuck! ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis visto? Pues aquí me marca... ¡Ah! ¡Me ha pasado una cosa extraña por delante de la cámara, tío! ¡What the fuck! Cerca de aquí, escucha pasos Lo único que quiero es estar justo al lado de la otra pared Yo creo que sí Igual arriba, eh Porque arriba te puede marcar otras temperaturas Son diferentes Hola, estamos en la biblioteca Voy a mirar aquí, voy a mirar aquí Eso creo que es un patio No, no hay nada ahí Bueno, esto es de la calle Sí, sí ¡Nada, tío! ¡Nada, de nada, de nada, de nada! ¡A ver, déjame la ver si se me... ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! Sí, sí, está aquí menos... ¿Dónde? 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 Bloque B, zona superior Voy Boca alegría ¡Buah! Menos 11 grados, temperatura bajo cero Zona chunga ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vámonos, vámonos! ¡What the fuck! ¡Socorro, por favor! ¡Cuidado, Alex, cuidado! ¡Vólvora! Lo ha matado ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bien, bien He puesto ahí la cámara, ahí mismo Hay temperaturas negativas para empezar No lo sé ¿A dónde, a dónde? Escúchame, según entras es izquierda o derecha ¿Cómo izquierda o derecha? ¡Derecha, derecha! Voy a por cositas Déjate aquí la cámara Así cargas con más objetos Tírala por ahí Donde pille La cámara Digo, y el termómetro Porque así traemos más objetos ¡Buenas! Sí, yo las suelo dejar ¿Dónde es exactamente? Arriba, en la zona de arriba Lo que nunca nos ha pasado A mí me marca pasillo ¡Cuidado, cuidado! ¡Aparta, aparta! ¡Es una niña! ¡Que viene la niña, cuidado! ¡Lo ha matado! ¡Hala, ya ha matado! ¡No! ¡No mames, güey! Sigue aquí ¡Ales, te llevaremos en el corazón! ¡Que la fuerza te acompañe! Sí, porque la fantasma también quería acompañarte Sí, sí Queridos hermanos Estamos aquí hoy Estamos aquí reunidos ¡Qué mal, qué mal! ¡Alar a nuestro compañero! ¡Qué mal! Bueno, ¿qué? ¿Subimos? Yo voy a ir a por cosas Escucha, yo no llevo nada en la mano Necesito ir a por algo a la furgoneta ¿Has ido a dejar el MF? ¿Me dices a mí? No sé ni dónde está la furgoneta ¿Por dónde se sale de aquí? Por aquí, venirse, venirse ¡Me cua! ¡Me cua! ¡Tú que la safota! ¡Lolo! Habrá que traer orbes Ahora, ahora sí O sea, habrá que... Tripotes Jennifer Robinson ¡Lolo! Sí, sí MF ¿Y qué más? Crucifijo Chicos ¡Que va Crucifijos! ¡Oh, droga mía, te quiero un mogollón Cuando me meto toda la paz y me coloco yo! Pobrecito A ver Lo más seguro A ver Huellacas No hay Huellacas no hay ¿Por aquí no hay interruptor? Hay una arriba Vamos a comprobar aquí A ver si hay huellas Sí, sí, es verdad Que no lo he dicho antes, coño Estoy gilipollas Habéis encontrado... Huellas no hay, eh Huellas no hay Ay, lo que la ha hecho en el cuello, papá, mira ¿Qué la ha hecho? ¿Qué la ha hecho, loco? Ay, su puta madre Mira el cuello Ay, el cuello torcio Ay, se la torcio el cuello Cuidado, cuidado A ver las ventanas No, es la MF No, es la MF Es Superman No, no parece que haya huellas, macho Qué raro El MF no funciona, ¿eh? Yo voy a poner por aquí cosas... Pasos, 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 pasos Sí, sí, yo también lo he escuchado, tío Yo sabía que eran puestos, pero... ¿Cómo era? Jennifer Robinson Danos una señal ¿Qué chaval? Jennifer Kiwis Danos una señal Danos una señal Danos una señal No sé cómo coño se miran huellas aquí, macho No lo entiendo esto Jennifer Lope Danos una señal Jennifer Lope Jennifer ¡Vamos, Jenny! Eh, eh, eh Kill ha dicho, ¿eh? En serio Cuidado, cuidado Espirito Sí, 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 sí Ha dicho kill ¿Quiere matarnos? Cubrirme, chicos Espérate Sí, con un abrazo Voy a apuntar yo también Hijo de Satanás Ya ¿Qué viene, qué viene? No, no Mentira, mentira, mentira A ver Qué susto Pero, ¿cómo va a soltar el libro, eh? Qué susto me habéis dado, cabrones Cinco, cinco, cinco Con rima, con rima Ole, ole, ole Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Espérate Ya sabemos lo que viene Espérate, que no me ha apuntado Que luego se me olvida Vámonos What the fuck Spiritbox y MF ¿Cómo? ¿Qué coño? Oye, prema, mierda Ojo 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 que viene Que viene ¿Qué era? Spiritbox MF Y temperaturas A mí no me sale nada, eh No puede ser Pues a mí no me marca ningún fantasma con eso, eh Sí, y a mí tampoco, eh Como el conco de temperaturas bajo cero Igual no son temperaturas bajo cero Si, si son Esbirbo Espiritbo yo creo que no es Puede ser un Bansi y un Ente Ente o Bansi A ver, ¿qué pide cada uno? ¿Soy yo? ¿inas capaz? Pues eso es que te ha marcado Igual es que te ha marcado Y es un Banshee Huellas Y Ente sería Orbes Orbes sería Ente ¿Qué dices de los Banshee, chicos? Te corren mucho Y Banshee sería Huellas No jodas, papá No, el recluse es en la sala En la zona en la que está Y es solo en el lado derecho Pero arriba, ¿cómo miro Huellas arriba? Es que no sé cómo se mira eso arriba ¿Cómo cambia la película linterna? Dentro de la sala Mira cómo ha cerrado esa puerta Foto, foto Muy bien, muy bien No sé, es que yo nunca he visto Las Huellas de otra forma, ¿eh? Oye, hemos mirado el Sierra Norbes Habría que mirarlo No, ya lo ves ¡Huellas! ¡Huellas! ¿Ves? Coño, la primera vez que las veo, macho Vamos, ala Venga, ya está ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡No revienta, no revienta! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Cagando hostias, cagando hostias! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Uy! ¡Corre, no te pares! La tienes detrás, pegadísima, pegadísima ¡Es un balsi! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pegada a tu culo! ¡Pegada a tu culo! ¡Corre, corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿A quién ha hecho la marca? ¡A mí, a mí, a mí! ¡A Héctor! Pues ala, nosotros estamos salvos ¡Hijo de satanás! ¡Corre, indícame el camino! ¡Socoglo! ¡Estamos listos, estamos listos! Vale, 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 vámonos, vámonos Voy a marcarlo que luego se me olvida y se me va la olla ¡Huellacas! Vale, ya sabemos Hemos descubierto una cosa nueva Y es que puede haber huellas en las celdas ¡Ole, ole los caracolas! ¡Pólvora! ¡Ole el banshee! ¿A dónde vamos? ¡Impressive! A ver, ITSM4RTAL Ahora es un Survivor Pues muchísimas gracias ITSM4RTAL Joder, no sé cómo leerlo, la verdad It's Mortal, coño No he escuchado No leía bien el nombre, macho Estoy gilipollas A ver, a ver El agua sucia, yo creo que... ¿Tú te sabes el truco de las pastillas, Alex? Se lo enseño a todo el mundo Mira, espera, ven Mira, ven, 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 ven Agáchate aquí conmigo, eh Agáchate aquí conmigo Cuando diga tres La tenemos que coger a la vez, ¿vale? Vale Una, dos y tres Ah, no, es mal, espérate Otra vez, otra vez Que tengo yo objetos en el inventario Ah, vale, vale, vale Una, dos y tres Nada, espera No le da Una, dos y tres Bien, tómatelas Tómatelas Y ahora Mira, tachán Tachán, tachán No sé, los trucos de Lighthacker Lighthack Ya tienes truquito para Para fardar con los colegas Les dices Chavales, chavales Vení, vamos a multiplicar Como los Pokémon Cuando se clonaban en la época Es verdad Cuando se clonaban, tío Lo bueno es que Le tengo un dinero más grande En un jugador Porque yo que se me parto Un poco un poñazo Pero Ya Cuidado, cuidado Bueno, mejor Tiene un punto positivo Y es que así sabemos De dónde sale Más o menos Ya Ay, su puta madre ¡Vólvora! ¡Vólvora! Vamos ya Sí, está arriba Está arriba, sí Y creo que por la derecha Me atrevería a decir, ¿eh? ¡Corre, corre! ¡Que viene, que viene! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me pilla, me pilla! ¡Ah! ¡Oh, mierda! Nos hemos quedado sin pasillo Vamos a morir ¡Ah! Se fue, se fue Vamos, vamos Sin miedo, sin miedo Al lío Ha venido de por la izquierda, ¿no? Ha venido de por la izquierda Sí, macho Por aquí Tiene que estar ¡Eh! Me ha marcado 11 grados ¡No! ¡No! Mira, vente, vente por aquí ¡Cuidado, cuidado! Cuidado No te fíes Ahí al fin Creo que sé Qué tipo de fantasmas Vente por aquí A ver, a ver Escóndete aquí Si no No quiero morir Señor Delfín Es que me marca ¿Se da la habitación donde es? Me marca 11 grados Aquí fuera, ¿eh? En el pasillo Es que la habitación donde está el teléfono No sé dónde es Porque me acuerdo de Una vez que pude aquí Y sé dónde está Así que podemos probar A ver si es por allí Atecaba igual Por ahí Vale, ahora echamos un vistazo A ver en la que nos marca Temperatus Es que es aquí fuera, macho Me lo marca aquí fuera No puede ser No A ver, por aquí No parece que se usa el teléfono Buah, qué mal rollo Mira, dos habitaciones Más adelante A ver Por aquí, por aquí Por allí ¿Por allí? Sí Es que me marca todo este pasillo, ¿eh? Es todo este pasillo, macho Encantado Es todo este pasillo A la izquierda Mira, sí, 6 grados 7 grados Fatal, fatal Cuidado, cuidado No No le veo What the fuck No le veo, ¿eh? Fuck Socorro Voy a morir Lo tengo pegado What? ¿Qué coño? ¡Pólvora! Oh, fuck Que me da pólvora Es aquí Es aquí Es aquí en esta Sí, 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 sí Bien, 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 bien Sí Marca esta también, ¿eh? Joder Dejemos cosas y nos vamos corriendo Suelta Suelta la linterna Luego ya miramos huellas Lo mejor es ir a empastillarse Cuidado, cuidado Vámonos, vámonos Hostia Corre, corre, corre Me la juego ¡Pólvora! No, no, viene por la izquierda Viene por la izquierda Viene por la izquierda ¿Viene por allí? Que hija de puta Va, vamos al camión Pillamos cositas Y volvemos Eh, nos marca aquí Temperaturas negativas también Ah Pero bueno Pero bueno, compañero No, pero tiene que ser allí Porque allí nos marcaba Los grados negativos Y todas las polladas A ver Vamos para allá Al turrón Coño, pues no se enciende esto, ¿eh? What the fuck Lo que no sé si habrá escrito No ha escrito Ni nada Me cago en su puta madre Pero ¿está aquí o no está aquí, loco? Hombre, a mí me ha marcado negativas Aquí en estas habitaciones Pero claro Como esto es pequeño Voy a poner esto aquí Ahí mismo dejo la cámara A ver Las huellacas Ok No hay huellacas No hay huellacas De momento no hay huellacas Por ningún lado Solo terminemos las temperaturas, ¿no? Creo que sí Sí, sí Ahora mismo solo tenemos temperaturas Uff Sus muertos No hay huellas Ah, la ha movido Entonces sí Sí Cuidado, cuidado Foto, foto A ver si ha funcionado Tengo dos fotillos Ole, ole los caracoles ¿Qué llevo? Ah Esto no se enciende Es lo que me raya El que nos enciende El MF Ah, el MF Es que nos marcaba temperaturas Por todo el pasillo Chaval Por todo el pasillo Cuidado, cuidado Yo me voy a esconder aquí A ver qué pasa Uff Oh, mierda Ha salido de la habitación Donde me he ido a esconder Ha salido de aquí What the fuck Qué cojones No sé si Alex Se va O va a volver O qué ha pasado No lo sé Me he metido al armario Y se ha metido Bueno, ha salido de aquí Yo creo Yo creo que va a ser más aquí Espérate Voy a ver si cojo algún objeto De por aquí Orbes Si me escuchan son orbes Orbes Ole, ole los orbes Ole Tenemos orbes Y temperaturas Gente, pesadilla y Urey A ver Sería escritura Pesadilla sería spirit box Y Urey A ver Hay por aquí el libro Que he dejado yo Pero es que en modo fantasma Mira No puedes ver si ha escrito Qué cabrones, tío Qué cabrones Bah Qué putada, macho Digo, bueno Saldrá por allí O saldrá por aquí O tal Mira, Alex Por ahí viene Y coño No me imaginaba Que me iba a matar ahí ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Bueno, es verdad Estaba en esta habitación Vamos a ver la pita Ahí No, me ha matado allí Me ha matado allí Has salido aquí Atácala Estás aquí Estás aquí Muéstrate Qué pena Que no se puede interactuar con esto Molaría mucho Yo creo que en el armario Igual le da una señal La otra dirección de enfrente Claro, claro Igual aquí Si le doy una señal Oh, qué manera de morir No puedo coger nada, tío Qué asco Ahí, ahí, ahí Ahí me ha matado Ahí ha aparecido Tiene que estar aquí Es que no queda otra Háblale por la spirit box En esa sala A ver si hay suerte ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Dónde estás? ¡Danos una señal! ¡Danos una señal! No, es por aquí Nah, qué putada No me oye ni nada En la spirit box Ah, vale Vale La mbf no pita No, no Es que no pita, macho Es muy raro eso Voy a ver si cojo algo Por aquí, yo que sé Qué raro Que no le haya aparecido Todavía, eh Ahora que lo estoy pensando No, pero ya me pasé Ya me pido Uy, coño Bueno, ahora Bueno, otra Ahora, otra Funcionará Oh, cuidado, cuidado Ah, o sea Que le estoy haciendo fotos A la mierda del teléfono Cuando no funciona Pero no ha pisado la sal, tío No, no lo ha pisado, verdad No, no Ente, pesadilla Pero hay pesadilla o ente Cago en la puta, macho A ver Son famosos por tener Un gran impacto Sobre la cordura Usar varillas Hará que no se pase Por un periodo de tiempo largo A ver Pesadilla No, no No, no No, no De atacarte Si te encuentras a oscuras Y el otro Era un ente Mira un ente Ahora que tu cordura Disminuya considerablemente Es que puede ser cualquiera De los tres O sea, que ente Puede que no sea Porque el muerto No va a atacado Sí Eso sí es verdad No ha atacado todavía Qué raro ¿Qué pasa? Que me ha cogido manía El bicho este Y la madre que lo parió, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Fantasma górdico Qué coño Le he escuchado Mírale, mírale Dónde está Es la niña del pijama, tío Mírala Qué mal rollo da Qué coño Ha salido aquí En este lado A ver si va a ser aquí Y la estoy cagando yo Que también puede ser, eh Igual estamos liando a Alex Lo raro es que vaya matado ahí, tío Es que es su puta madre Voy a dejar marcado algo Por si acaso Voy a poner Mira, me la voy a jugar Con este Pesadilla Pues ahí se va a quedar Por si acaso No encontramos las pistas Su puta madre, macho Qué puta que te ha pillado ahí, eh Sí, pero ¿Sabes lo raro? Que me ha matado en el armario ese Y luego Y luego le he visto En la habitación de al lado Es muy raro Qué raro, tío Y poco más Gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver La primera partida de la prisión El fantasma ha decidido Matar muy fuerte a Alex De una forma muy injusta Pero bueno Sobre todo Bajando las escaleras Es cuando más peligro tienes Y desconozco el porqué La verdad Y bueno Las huellas en las celdas Es que me ha dejado flipado Yo no tenía ni puñetera idea Que en las celdas Podía haber huellas Y ya hemos podido descubrir Que sí que las puede haber Y además que el dibujo cambia Es decir La manera en la que estás puestas Es diferente a como la ves En los interruptores O como las ves en las puertas Lo cual me ha molado La verdad Y es un dato importante Para tenerlo en cuenta En futuras partidas Y bueno En el nivel del colegio Pues hemos dado una buena vuelta La verdad De hecho nos marcaba temperaturas En un pasillo enorme Pero finalmente La zona de spawn del fantasma Era en una habitación cercana A ese pasillo Ha sido una cosa muy extraña Pero bueno Y luego Cuando me iba a esconder En una de las puertas pequeñas Pues ha decidido Matarme directamente O sea No me esperaba para nada Yo digo Bueno Igual cierro la puerta Llega y se mete Y me mata Pero es que estaba Dentro del armario Y de repente Pum Me ha matado Ha sido como muy instantáneo Muy raro Muy repentino Todo No me lo esperaba Para nada Y finalmente No hemos podido averiguar El fantasma que era Porque eran como Tres habitaciones contiguas Lo cual hace un poco Más difícil Obtener las pruebas No sabes exactamente Dónde dejar los objetos Es un poco más complicado Pero bueno Ya he dicho más de una vez Que es lo que tiene este juego Que hay partidas muy random Pero lo importante Es pasárselo bien Y divertirse Poco más gente Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más People Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda un montonazo Y nada más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidriete Chavaletes Cuguitas Chau 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 Gracias.